Que bonito tema dedicado a la banda bailadora de los buenos ritmos en este programa, escucha Con permiso, que llegó a su nueva orquesta Vamos a bailar uno de los temas que buscaron hasta por debajo de las piedras Esta es una rola que quiero dedicar a toda la banda, araganes de la carcaña y todos los que locos Con permiso, que llegó a su nueva orquesta Para todos los cantos, hasta San Juan de Aragón Y abrazos, que se enfrente a que lo bailen Esta noche, para Vito Sabón, con cariño Y ahora como dices Fuertando bailes Existencia del Zari Podriones en Toluco Echale sabor, sabor, sabor Ya se vuelve a su rueda Acabarón San Isabelito 221 San Pablo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!